Asamblea Nacional Radio Estados Unidos aprobó que la petrolera Eni descargue el crudo que se encuentra dentro del buque. ¿Usted cree que el régimen de Nicolás Mauro lo permita? Bueno, es que ese es el tema. Eni, que es uno de los socios de la empresa mixta, no podía hacer nada por temor a ser afectado por las sanciones de los Estados Unidos. A una vez que los Estados Unidos veran la asunción para que pueda descargarse ese buque, pues yo me imagino que PDVSA se verá en la necesidad de hacerlo. La Asamblea Nacional el día de hoy aprobó un acuerdo donde exige a PDVSA el descargue del combustible. ¿Usted qué opina sobre esta acción hecha hoy desde la Asamblea Nacional? Me parece muy pertinente que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad en mesa, que fue elegida en voto popular. Su presidente es considerado como el presidente interino de Venezuela por casi 60 naciones. Asamblea Nacional Radio